Hand Ercel está en el Baby Siawar. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Nilaiko Hand la estilista de Ercel está esperando un bebé. El embarazo de Nilaiko fue recibido con emoción y alegría por sus amigos. Anoche, Hand Ercel y todos sus amigos se divirtieron en el Baby Siawar de Nilaikon. Se dijo que Nilaikon tendría un hijo. La noticia de este hermoso bebé, que hizo que Nilaiko y sus amigos tuvieran una celebración navideña anticipada, también llamó la atención de todos los fanáticos de Hand Ercel. Todos felicitaron a Nilaikonak por convertirse en madre. El único tema del que se habló entre los fanáticos de Lankar fue que Hand Ercel volverá a ser tía. Entonces, cuando Hand Ercel será madre, también ha causado comentarios. Esperamos que el bebé de Nilaikon nazca sano y lo tome en sus brazos. ¿Qué te gustaría decir sobre este tema? Esperamos tus comentarios. Estén atentos a nuevas noticias.